La magia, un poder sobrenatural que puede manifestarse en personas, plantas, objetos inanimados o animales y es en estos últimos en lo que vamos a centrarnos, pues hoy vamos a conocer una lista con los animales fantásticos del cine En el número 1 tenemos a Fuyu Viajamos a esta fantasía para encontrarnos a este leal dragón volador con cabeza de perro Ideal para transportarnos en su lomo y encima es un dragón parlante Pertenece a la historia interminable En el número 2 tenemos a Gizmo y los Gremlins Gizmo es una mascota muy simpática Él es un Moway y necesita de unos cuidados muy especiales ya que son muy sensibles a la luz y la luz directa o la luz del sol los mata No podéis mojarlos con agua y nunca, bajo ningún concepto, les deis de comer pasada la medianoche O sufrirán una metamorfosis y el precioso Moway se convertirá en un Gremlin cruel y despiadado 3. Draco Un dragón que dio la mitad de su corazón para salvar la vida de un joven rey que resultó ser malvado y luego dio su vida para salvar a los humanos ¿Quién no lloró al ver el alma de Draco volar hacia las estrellas para formar la constelación del dragón con esa gran banda sonora? 4. Ludo Uno de los amigos que Sara encontró dentro del laberinto Este monstruo peludo y simpaticón se ganó el cariño de todas las personas menos del fallecido David Bowie 5. Hipogrifo Es la mezcla de un caballo y un grifo criaturas de honor y respetuosas con quienes le respetan e indomables y agresivas con quien no lo hace En su presencia tienes que inclinarse y solo si él se inclina podrás tocarlo pero si no se inclina será mejor que te alejes lo más rápido posible 6. El Bigfoot La familia Henderson le golpeó con el coche cuando estaban de acampada pensaron que se trataba de un hombre pero en realidad era un Bigfoot gigante y muy amistoso 7. Aslan Este león parlante es el creador y guardián mágico de Narnia un ser sabio y compasivo que busca la paz para su mundo 8. Los Ewoks Estas criaturas peludas y de pequeña estatura viven en los árboles de las boscosas lunas de Endor y a pesar de su aspecto son guerreros muy temibles que no dudarán en enfrentarse al imperio del malvado Darth Vader 9. King Kong Si alguna vez vas por la isla de la calavera no se te ocurre coger ni un solo plátano o desatarás la furia de King Kong, el rey de los monos Y en el número 10 tenemos a Godzilla El dios lagarto es la pesadilla que terroriza Japón y no hay terrario que sea capaz de mantenerlo dentro Si tienes un animal y quieres saber cómo cuidarlo Entonces presta atención a lo que te estoy contando Pon en el buscador estas dos palabras Criadero Kimbi El tío sí que sabe de lo que habla Sí que sabe de lo que habla, el tío es un fiera Ya me he visto varios vídeos y no los hacía cualquiera Él te explica, te argumenta, te da buenos consejos Lo mismo te habla de peces, de ballenas o conejos ¡Ey!